Data City Noticias, Ushuaia, Guerra del Fuego, Argentina Data City Noticias, Ushuaia, Guerra del Fuego, Argentina Data City Noticias, Ushuaia, Guerra del Fuego, Argentina Un fuerte aplauso Para estos chicos de Parkour que es la inauguración del show de Parkour Porque es la primera vez que se ve acá en Ushuaia Estamos con Javier Campero, el ex pastor de la Iglesia Gran Rey Y hoy un evento muy lindo, muy especial Antes de que llegue la Navidad Y le damos el saludo obviamente Javier, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias por la nota Muchas gracias realmente a cada una de las personas que se han sumado en esta convocatoria La verdad que estamos viviendo, sí, un tiempo muy complejo de mucha incertidumbre Y la verdad que queríamos reflejar en este acto de la Navidad Que realmente en Dios hay una verdadera esperanza Con el nacimiento de Jesucristo que realmente es lo que festejamos En donde podemos depositar nosotros nuestra fe en Él Somos conscientes que la Navidad se ha ido desvirtuando a lo largo de los años Y Navidad no es otra cosa que el nacimiento de ese ser tan maravilloso Que vino a restablecer nuestra relación con Dios Por medio del perdón de los pecados En el cual cada uno de nosotros nos merecíamos un castigo Pero bueno, Navidad fue eso Que Jesucristo fue encarnado en la Virgen María Y de que vino a traernos una nueva esperanza a toda la humanidad Javier, ¿cómo nos toca en este 2021 esta Navidad? ¿Es más emotiva que otros años? La verdad de que vivimos un tiempo tan complejo Cargado de tanta incertidumbre De que me parece que tiene un poco de nostalgia Porque muchas de las personas que quizás A lo largo del 2020 y 2021 han perdido seres queridos Muchos quizás también han perdido sus fuentes laborales Sus ingresos y estamos cargados, sí, de nostalgias Nuestras emociones se han sentido también un poco trastocadas Pero bueno, nos toca seguir peleando Teniendo un horizonte por ahí a lo mejor no muy claro Como tiempo atrás Pero la fe es un ingrediente fundamental En estos tiempos complejos Para poder creer que a pesar de las circunstancias adversas Que uno puede vivir Hay que seguir proyectándose Por nosotros Por nuestros hijos Por nuestra familia Por nuestra sociedad Y creyendo que si cada uno de nosotros ponemos un poco Entre todos va a ser mucho más fácil Hoy tenemos algo muy lindo en esta calle San Martín Contanos de qué se trata Sí, en realidad Hace unos días atrás Hicimos una obra de teatro Sumado a un coro Y unas actividades muy lindas Dentro del ámbito de la iglesia Y quisimos también sacarlo afuera a la sociedad Para que realmente otros pudieran disfrutar Así que estamos muy agradecidos Con las autoridades municipales La policía, tránsito Que nos ha cortado de la calle Para que un grupo de mucha gente Podamos estar disfrutando este espectáculo al aire libre Javier, bueno Desde ya muchas gracias Y contarle a la gente Cómo los pueden seguir Si tienen redes sociales Algún teléfono La dirección Donde se encuentra la iglesia Bien, sí Nos pueden seguir por la página de la iglesia Iglesia Gran Rey Ushuaia También Todo lo que nosotros hacemos como iglesia Lo subimos en YouTube Tenemos ropero comunitario Tenemos merenderos Tratamos de ayudar a la gente En la medida de todas nuestras posibilidades Recientemente comenzamos también A trabajar con el área de prevención Y asistencia de las adicciones Simplemente comunicarse con nosotros Y bueno Y también por mi mail Javier Darío Campero Arroba Gmail Siempre en todo lo que podamos sumar Estamos a disposición Javier, lo último que te voy a pedir Y llega en la fiesta Pero te voy a pedir una pequeña oración para todos Bien Señor Jesús Queremos darte gracias Por la libertad que tenemos De hacer todos estos espectáculos Y estos eventos Yo bendigo las autoridades Del gobierno provincial Del gobierno municipal Aún del gobierno nacional Que les des sabiduría Para que en estos tiempos complejos Guiado por ti Puedan tomar las mejores decisiones Que contribuirán a poder tener un bienestar social Amén Amén y muchas gracias Dale, gracias a ustedes Por la amabilidad Y por acercarse También a estar un tiempo con nosotros Data 7, canal 2 El informativo de la web Siempre tiene un lugarcito Todo el tiempo Tiene un lugar Para que Dios Este en cada uno de nosotros Data 7 noticias Ushuaia Tierra del Fuego Argentina Argentina Gracias por ver el video.